Yo soy el esterno, ni así se va Si es que necesito, se me hable la Mi alejo se lo, ni hasta te va Yo soy pao, yo ponga, ya no es sena Ya, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, 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 ya Gracias por ver el video.